Que Julen and Family ¿Qué vas a hacer, papi? Tortitas El ritual de las vacaciones Hacer tortitas En el camping, tortitas siempre Las compramos en Lidl ¿Verdad? Cada año Bueno, yo no sé si las compré en Lidl o las compré en la mano Y la comidita de hoy que le dais ayer por la noche Ensaladía rusa para comer Así que hoy, menú completo Menú completo ¡Qué ricas estas tortitas! ¡Madre mía! Te vas a poner las botas, ¿eh? ¡Sí! Pues venga, desayunar Mirad qué bonito ¿Ya has terminado de hacer las tortitas? ¿Qué os parece? ¡Madre mía, qué pintada! Ah, te diré cómo saben Pero vamos, por la cinta Pegarles un bocadito Ahí, ahí, ahí Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué hacemos? Pues esperando al tren Estabas esperando al tren Que tienen un trenecito que recorre el camping Y nos lleva hacia la piscina o no Lo que pasa es que a veces está muy lleno, ¿verdad? Sí Pero bueno Esperemos tú y no Crucemos dedos ¡Sí! ¡Hola! ¡Ah, aquí estamos! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Eh? En el tren ¡En el tren! Por fin lo hemos cogido, ¿eh? Bueno, pues este trenecito va dando la vuelta Tiene paradas por todo el camping Y va dando la vuelta Te para en la piscina Tahití En la parte de Bucoscoa En Bahía Y te vuelve a llevar abajo a la parte Bali Y a las piscinas de Plaza Marjals ¡Ah, que sí! ¡Sí! ¿Y ahora nos vamos? ¿Dónde nos vamos después del tren? ¡Al miniclub! ¡Al miniclub! ¡A las bolas! ¿Qué, cariño? ¿Está chulo el parque? ¿A dónde vas? ¡Elefante! Ya la había puesto antes ¡Ponte, ponte! ¡Ah! Espera, que te hago una foto, ¿vale? ¡Ah! ¡Una! ¡Dos y tres! ¡Me ha caído! ¡Ya! ¡Me ha caído! ¡Venga! ¡Que viene, que viene! ¡Tres, dos! ¡Una! ¡Ya! ¡Pero! ¡Que cae, que cae, que cae! ¡Vamos, Yulen! ¡Mirad, familias! Entramos en la zona Bali Esta es la zona que más cerca tenéis de la Plaza Marjal del miniclub y de las piscinas con toboganes Esta es la más cerquita de la entrada que si lo llegamos a saber nos alojamos en este lado de aquí ¡Súper bonito, eh! Por aquí entramos a la Plaza Marjal que es la plaza principal donde hacen bastantes shows fiestas de la espuma y podéis encontrar el supermercado la zona de juego para los niños colchonetas el buffet el restaurante y las piscinas con toboganes luego por la noche ponen aquí unas paraditas mirad, amiguitos hay un lavabo para las mascotas ¡Qué guay! así que en este camping se pueden traer perritos ¿a que sí? y gatitos y gatitos vamos a ver cómo se tira Papi por el kamikaze ya viene Papi, me parece allá va ya sois kamikazeao soy kamikazeao vamos a por una piñita de esas vamos a por una piñita a ver si hay a ver si hay sí que hay piñita vamos a comer un lápiz de chocolate sí vamos a comer un lápiz de chocolate y y ¿qué te has preparado? Verónica la mejor chica del bar sí ¿verdad? sí muchas gracias Verónica este refrigerio en mercado de la canción esta que decía de sangre de toro carta nevada piña colada tequila pum pum a ver a ver a ver si los pillo a ver a ver si los pillo jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja que penita ya no vamos mañana jajajajaja jajajajaja es la última noche jajajajajajaja julen se resiste a irse de la piscina jajaajajaja sal que mira ya viene por detrás echarte la bronca mirar familia os enseñamos la cabaña cocoa mirad es muy parecida a la habana pero es un poco claro son nuevas de este año a ver si las podemos ver un poquito por dentro no no se ve pero es muy parecida por dentro es un pelín más grande pero son parecidas están muy muy chulas los cocoas se pueden entrar con animales en el habana no pero los cocoas sí y entramos a la zona cai del camping que es la zona exclusiva mirar qué chulo qué bonita tienen su piscina privada y estos son los bungalow cai con la terracita mirar qué chulos y por aquí que está la zona cai y al otro lado la zona cocoa vamos por aquí directos y nos vamos hacia el restaurante bar que hay buffet al aire libre es muy bonito restaurante tai chi tai chi se llama que es muy bonito que ahora los enseñamos mira de cai hay esta piscina con esta parte y luego tenéis otra parte con otra piscina ves que es igual bueno esta es un pelín más grande me parece y hacia el resto veis aquí está cocoa y por aquí no era el restaurante y ya entramos al restaurante tai chi que es buffet porque también podéis coger pensión completa media pensión con el escenario porque aquí también hacen espectáculos cada día mirar qué bonito es súper bonito el precio del buffet actualmente son 16 euros este no este y el otro que hay allí al lado de en la zona marjal en plazo marjal los dos cuestan 16 euros a elegir también hay un parquecito para los niños y hay una heladería y por aquí conecta directamente con la piscina tai chi y ahora veis la está cerrada está cerrada cierra en las piscinas a las ocho y media pero mirad qué bonita es y aquí entramos a la zona habana que es donde estamos nosotros que parece que estemos en cuba porque todos los bungalows son de un color diferente vale y se puede dejar el coche en la misma parcela ya tenéis el coche justo aparcado en la parcela mirad familia este es el bar tipo americano mirad qué chulo es aquí podéis comer hamburguesas ensaladas nachos patatas y aquí tienen a los dos tienen a alan por aquí y al otro robotito que lleva los platos y lo recoge también tenéis paraditas montaditas montaditas por la noche mirad cuánta gente hay en la plaza marjal la plaza principal del camping una paradita de sushi aquí tenéis que hacen fotos en la piscina y si os gustan os las podéis coger aquí tenéis el supermercado peluquería que también hay peluquería un médico de la Quirón salud que está súper bien y por aquí está la sala de juego Yule a ver la sala de juegos es el spa que es que están haciendo el espectáculo con el team que parque más chulo Yule ya está subiendo por las escaleras a ver qué más hay por ahí Yule por aquí a ver qué más y le voy a tirar frappe arriba que está super oscuro No, 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 no. No, 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 no. Mira que chula estoy yo con la gorra de Gerard. Toma ya. Bueno, lo que os explicaba. En el cambio también podéis encontrar pistas de pádel. Y el chule con el globito. Estate quieto. Pistas de pádel, pista de fútbol y de básquet. Tenis. Y ya está, ¿no? No hay nada más, ¿no? Y bueno, ya hay un picnic. Ah, ya es de fútbol sala también. Y fútbol sala. Y hay un picnic ahí atrás para hacer una comidita. O sea, que está bastante bien. Como zona esportiva está muy guay. Muy, muy guay. Y Yulen, por ahí con el globito, que se le han dado en la fiesta de la Puma. No, me la he dado papi. La verdad es que los bungalows, aparte de los del Bali, tanto la Habana como los Cocoa, están bastante retirados de lo que es la Plaza Marjal, que es donde están las piscinas de toboganes. Los espectáculos. Los espectáculos, bueno, espectáculos hacen en la Tahití. Los Habana, que son donde estamos nosotros alojados, tienen cerquita la piscina Tahití, la grande. Que por eso hicimos el cambio. Sí. Pero al final decidimos cambiar porque nos dijeron que los Cocoa era la parte nueva. Una, que no se podía entrar el coche y otra es que estaba en toda la zona nueva. Y ya no está más retirada. Más retirado aún. Y decidimos venirnos a esta parte de la Habana, que tenemos más cerquita la piscina Tahití. Sí, más o menos aproximadamente andando, hay unos ocho minutos, hasta la Plaza Marjal. Más, hay un poquito más. Ocho o diez minutos. Así que ya, Yulen, cuando llega la noche, mirad cómo va. Está reventado, no puede más. ¿Eh, Yulen? Pero bueno, te das el paseíto por la noche, que está bastante bien. Al final papi ha tenido que coger a Yulen. Y como no pesan al niño, que ha perdido una chancla. Que va perdiendo chancla. Qué pesón con él. Ya llegamos y papi ya no puede más. Ya hemos llegado. Ya hemos llegado. A nuestra casita Habana. Ah, nuestra casita. La verdad que es que la casita está súper bien. Yulen está jugando aquí un montón, ¿a que sí? Sí, la vida en camping es genial. Sí. Es genial. Yo he visto este, pero en el museo. Ah, que está viendo Spiderman. Bueno, los superhéroes, ¿no? Sí. Está cenando. Mira lo que le ha hecho mami a Yulen en la cabeza hoy, experimentando la maquinilla nueva de papi. Le ha hecho una zeta. Una jota. Y le ha hecho una jota aquí atrás. Oye, ni tan mal, ¿eh? No. Qué pena, ¿verdad, Kuki? Que ya nos vamos, que es la última noche. ¿Tú tienes ganas de irte? Bueno, pues hasta aquí nuestras vacaciones en el camping Alania Marjal Costa Blanca. Ya da pena dejar el bungalop así de esta manera, con las camas desechas y todo vacío. Así que, hasta otro añito. Alania. Hasta luego. Adiós, familia. Bueno, familia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva si vais a reservar en Alania Costa Blanca. Así que, darle a Me Gusta, a Suscribiros y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Adiós!